Hola Dios bendiga, bendita y alabamos al Santo Nuno del Señor en esta preciosa mañana, le damos la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, le damos la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios en esta preciosa mañana. Le damos gracias a Dios por permitirnos y estar hoy nuevamente con ustedes a través de redes sociales, en este momento de su juventud, en este momento de un edad, de corazón de la banda, Salud profética, atención para todas las naciones Están nuevamente con ustedes A través de las redes sociales Atendiendo el llamado Atendiendo lo que el Padre A través de su Santo Espíritu Colocado en nuestras vidas Para dar enseñanzas bíblicas Para adorar y alabar a través de las redes sociales Y más en estos tiempos Que es donde nosotros tenemos que hablar Más al Padre salitiano Que es donde nosotros tenemos que ser más alimentados De ese pan, de esas palabras Así que nos amoresta Que nos corrige Que nos regalocuye Sí, alabado sea el nombre del Señor Que nos da aliento de vida Y nos da salvuría del mal Que tanto nos necesitamos Bendito sea el nombre del Señor Porque la salvuría terrenal Queda desechada ante la salvuría del Padre salitiano Bendito sea el nombre del Señor En esta preciosa mañana Señor, le da la gloria a mi Padre salitiano En este día Porque gracias a Él Estamos nuevamente con ustedes Por las redes sociales En Facebook Gloria sea Jesús En esta preciosa mañana Dios bendiga a todos ustedes Sí, en este precioso día Dios bendiga a todos los que se conectan Dios bendiga a todos los que vayan a ver el video Dios bendiga a todos sus familiares Alabado sea el nombre del Señor La enseñanza bíblica que hoy vamos a impartir Para la gloria del Señor Lleva por nombre No coloque palabra de hombre Por encima de Jehová Gloria sea Jesús Y vamos a estar Este Leyendo Este En el libro de Jeremías Del Antiguo Testamento Capítulo 17 Verso 5 Esta es la base bíblica De esta enseñanza Es la base fundamental De esta enseñanza bíblica Que hoy vamos a impartir Por las redes sociales Especialmente por Facebook En vivo Gloria sea Jesús Sí Vamos a estar también revisando Los pasajos bíblicos Que ya más adelante Usted se da la cuenta Pero desde ya entonces Usted se va a conectar Gloria sea el nombre del Señor Va a ver este video Yo le invito a Pedro Abreme a mí Usted va a escuchar Ahí la palabra del Señor Usted va a escuchar Ahí la enseñanza bíblica Que el Padre Atraverso Santo Espíritu Hoy quiere impartirle Por la red social Bendito sea el nombre del Señor No se detenga en detalles Terrenales Deténgase en escuchar En interesarse Por la enseñanza bíblica Lo que el Espíritu Santo de Dios Hoy quiere impartirle A su vida Gloria sea el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Abra su Biblia En Jeremia Capítulo 17 Verso 5 Voy a leer Susana bendita palabra En el nombre del Padre De Hijo Y de su Santo Espíritu Amén y Amén Gloria sea Jesús ¿Sí? Repito Jeremia Capítulo 17 Verso 5 El prefacio dice José no consigue el capítulo Y el verso Porque dice Jesús El pecado escrito En el corazón de Judá Alabado sea el nombre del Señor Y dice así su palabra Hace dicho Jehová Maldito al varón Que confía en el hombre Y pone en carne Y por su brazo Y su corazón Se abarca De Jehová Gloria sea el nombre del Señor Este es El pasaje bíblico Que el Espíritu Santo De Dios Militeó en mi vida Para yo impartir Esta enseñanza bíblica A través de las redes sociales Gloria sea el nombre del Señor Antes te refería a Jeremías Bendito sea Jesús Cuando decía Así ha dicho Jehová Maldito al varón Que confía en el hombre Y pone carne Por su brazo Hoy te pregunto ¿Será que dice Que tenemos que confiar En el hombre? Bendito sea el nombre del Señor Te hago interrogante Te repito ¿Será que dice Que tenemos que confiar En el hombre? Gloria sea el nombre del Señor Más adelante En el verso 7 dice Ahí vino el mismo capítulo Bendito al varón Que confía en Jehová Y cuya confianza Es Jehová Gloria sea Jesús En el verso 8 dice Porque será El que confía en Jehová Será como árbol plantado Junto a las aguas Que junto a la corriente Echará sus raíces Y no verá Cuando viene el calor Sino que su hoja Estará verde Y en el año de sequía No se fatigará Ni dejará De dar fruto Sí Gloria sea el nombre del Señor Por aquellos que siguen La voz del Padre En el verso 7 dice Sí Que le son fiel A Jehová Y al hombre Bendito sea el nombre del Señor En esta preciosa mañana La gloria sea del Señor Ahora te digo Si sabías Que tu confianza No puede estar Fundamentada en el hombre Bendito sea el nombre del Señor No puede estar Fundamentada en el hombre Gloria sea el nombre del Señor Porque mientras más confías En el hombre Tu corazón Se aparta De tu Padre Bendito sea el nombre del Señor Te has definido Y tengo que decirte Lo que está mañana Cuando tú colocas Tu confianza En el hombre Y no en Dios Tu corazón Comienza a apartarse De tu Padre Y tú comienzas A hacerte un ídolo A formarte un ídolo En tu vida Bendito sea el nombre del Señor Es así Cuando colocas Tu confianza En el dinero Bendito sea el nombre del Señor La palabra del Señor Dice En Lucas Capítulo 12 Verso 20 Repito Lucas Capítulo 12 Verso 20 Néstor Dice Esta misma noche Te reclaman El alma Y ahora Para quien será Lo provisto Bendito sea el nombre del Señor Dejad de colocar Confías en el dinero Alabados En el nombre del Señor Así es El que hace para sí Tesoro Y no es rico Para con Dios Bendito sea el nombre del Señor A Jehová No le agrada Lo que tú crees Que le digas A Dios esa mañana A Jehová No le agrada Cuando nos hace un ídolo Bendito sea el nombre del Señor No le agrada Como nosotros Nos hacemos ídolos Y no solamente Te estoy hablando De figuras Hechas por la mano Del hombre Sino de dinero Sino De tomar siempre En primer lugar Al hombre Y no a Dios Bendito sea Jesús No colocas No cumplir unidad Sino al hombre Primero Lo que diga el hombre Gloria sea Jesús Fin Algo le agrada Que te forman un ídolo Entonces Cuando tú colocas Primeramente Los deseos Los caprichos Que indican Tu carne Que indican Nuestra carne Los deseos Engañosos Porque son deseos Engañosos De nuestro corazón Perderse Porque así nos dice La palabra del Señor Sin consultar a Jehová ¿Crees que está bien? ¿Tú crees que está bien Que nosotros Dejemos Arrastrar Como en protección Engañoso Por nuestros caprichos De lo que grita Nuestro corazón Perderse Bendito sea el nombre Del Señor Por supuesto Que no está bien Alabado sea el nombre Del Señor Por eso el peligro De decir Yo tengo libre Albedrío Sí Pero no todo Nos conviene Bendito sea el nombre Del Señor Queremos usar Este pasaje bíblico Que tengo libre Albedrío Para lo mal No para lo bueno Bendito sea Jesús Tenemos que abrir Este Tener que ser uniendo A vernos de su ojo espiritual Y entender Lo que dice La palabra del Señor Pero no a tu conveniencia Allí Sí Sigo lo que dice allí Por eso es tan necesario Tener confianza Del Espíritu Santo de Dios Y pedirle al Padre Que aquello contore El don de discernimiento Espiritual Desde que nos habla La Biblia Gloria sea el nombre Del Señor Para que nosotros Podamos entender Lo que allí dice Alabado sea Jesús Entonces Ya para entrar En calor Con la ceseña Salud Bendito sea el nombre Del Señor Yo lo voy a denunciar Usted que se tiene Resespecho Escucha Que también Que se le indica Para la gloria Del Señor Es casualidad Que usted le voy Si quiere comentar Es casualidad Que usted le voy Para la gloria Del Señor Voy a denunciar Tener varias preguntas Para que usted Reflexione Allí Donde usted está En su casita En su trabajo Bendito sea el nombre Del Señor Número uno Te la voy a den Detenidamente Para que la reflexión Si quieres Anotar Apuntar Bendito sea el nombre Del Señor Alguien ¿Qué harías Si el Padre Se despide Escucha bien A través de su Santo Espíritu Porque Él se comunica Con nosotros Es a través Es a través del Espíritu Santo Para Jesús Dejado en la tierra ¿Si? Te indica Que tienes Que hacer algo Así Como le dijo A Jeremías Que para Fue pisar La destrucción De la ciudad De Jerusalén ¿Si? Pero las autoridades Gloria sea el nombre Del Señor Te dice Que no lo hagas Bendito sea Jesús Que destruir No está bien Esa es la primera pregunta Que te voy a formular Alguien sea el nombre Del Señor Pero luego Dejad ¿Qué harías Si el Padre Se despide Através de su Santo Espíritu? Si Porque Él se viene Con tu Señor Te indica Que tienes Que hacer algo Así como le dijo Al profeta Jeremías Que profetizar La destrucción De la ciudad De Jerusalén Que es lo de Dios Bendito sea el nombre Del Señor Pero las autoridades Te dicen Que no lo hagas Que destruir No está bien Gloria sea el nombre Del Señor Es la primera La primera pregunta Que te voy a Te voy a decir Hoy Que te voy a formular Para que tú vayas Reflexionando ¿Si? A ver ¿A quién harías caso? ¿Al hombre? ¿Si? ¿A las autoridades? ¿O a Dios? ¿Si? Reflexionando ¿A quién harías caso? Si el Espíritu Santo De Dios Te encomienda una misión Alabado sea el nombre Del Señor No hay de destruir De destruir Porque algo está mal Alabado sea el nombre Del Señor ¿A quién harías caso? ¿A las autoridades? ¿O al Espíritu Santo Que ya harías? ¿No harías El nombre del Señor? ¿En quién pondrías Tu confianza? Te digo hoy Bendito sea Jesús Porque si les obedeces A Dios Te acaba el problema Bendito sea el nombre Del Señor Y sé Yo te lo digo hoy Pero Realmente Si no te sujetas Glorias el nombre Del Señor También te dará Cose nueve No te la puse difícil ¿Verdad? Glorias el nombre Del Señor ¿Qué vas a hacer? O le haces caso Al hombre O le haces caso Porque el Espíritu Santo Que Dios te indicó Ya lo haces Bendito sea el nombre Del Señor ¿Qué vas a hacer? Dime Bendito sea Jesús ¿Qué vas a hacer? Glorias Entonces Confieras a este hombre En tu deseo Engañoso de tu carne O en lo que te indica El Espíritu Santo De Dios Sí Glorias el nombre Del Señor Pregunta a vos ¿Qué harías? Si en donde trabajas Glorias Le dicen que tienes Que dejar de ser Cristiano Glorias en Jesús Y negar Al Cristo De la gloria Bendito Pero si no lo haces Sí Pierdes el trabajo Glorias el nombre Del Señor Estarías en cuanto A negar al Cristo Por tu trabajo Por tu trabajo Segunda pregunta Te estoy haciendo Alabado sea el nombre Del Señor Para que reflexiones En esta mañana Vuelvo a repetir ¿Qué harías Si en donde trabajas Te dicen Que tienes Que dejar de ser Cristiano Y negar Al Cristo De la gloria Porque si no lo haces Quierdes de trabajo Bendito sea el nombre Del Señor Estarías en cuanto Negar al Cristo De la gloria Por tu trabajo Pregúntate eso ¿Qué harías? Si ya el Espíritu Santo Indicó ¿Cuál es el propósito De Dios Para contigo Contigo? Glorias el nombre Del Señor Ya tú tienes claro Cuál es tu caminar Qué es lo que tienes Que hacer Cuál es el caminar Profético Que tienes que andar Bendito sea el nombre Del Señor Por donde tienes que andar Y te ofrecen Glorias a Jesús De parte de las autoridades Que Dios Ha delegado En la tierra Que hagan Lo que ellos Dicen Sin importar Lo anterior Es decir Sin importar Lo que el Espíritu Santo De Dios Ya te dijo a ti Desde hace tiempo ¿Sí? Bendito sea el nombre Del Señor Porque tú te tienes Que sujetar Glorias a Jesús Vuelvo a repetir Pregúntate eso ¿Qué harías? Si ya el Espíritu Santo De Dios Indicó ¿Cuál es el propósito De Dios para contigo? Si ya tú estás Claro Alabado sea el nombre Del Señor ¿Qué es lo que tú Tienes que hacer En esta vida? Ya te mandó Tu caminar Ya te dijo Cuál es la promesa Que Dios Tiene para ti Bendito sea Jesús ¿Sí? Pero Te ofrecen De parte de las autoridades Que van a llegar A esta tierra Que hagas Lo que ellos Dicen Pero sin importar Lo anterior Sin importar Lo que el Espíritu Santo De los llamar Para tu vida ¿Sí? Porque te tienes Que sujetar Alabado sea el nombre Del Señor Porque hay que sujetarse A las autoridades Terrenales ¿Qué vas a hacer? Bendito sea Jesús Son Tarecitas Para analizar Para reflexionar Para ponerte A pensar Bendito sea el nombre Del Señor ¿Qué harías? ¿Y sabes por qué Te has sido Cuántas presiones No he terminado Para cada cuarta Alabado sea el nombre Del Señor Los cristianos Están siendo perseguidos Alabado sea el nombre Del Señor ¿Sí? Los cristianos Están siendo perseguidos Por hablar la verdad Que vive de parte Desde arriba ¿Sí? De la manera Autoridad Que es el Padre Celestial Estamos siendo Perseguidos Sufriendo burlas Y cargos Por hablar la verdad Porque el Padre El Padre Celestial Aministrano Que es el Santo Espíritu Te lo voy a decir Porque el Espíritu Santo De allá Permitió a mi vida Que iba a colocar Palabras amargas En mi boca Para su pueblo Bendito sea el nombre Del Señor Y iba a colocar Palabras amargas Para su pueblo ¿Sí? Gloria sea Jesús Que el primero Que tiene el robo Cuando tiene el de arriba Y no en el hombre Alabado sea el nombre Del Señor Hay que dejar De ser tan cobarde ¿Sí? Bendito sea Jesús Y soltar Lo que el Espíritu Santo De Dios Ha indicado ¿Sí? Bendito sea Jesús Hay que ser valiente Que el Espíritu Santo Dios no nos ha dado Espíritu de cobardido De indéctrico Gloria sea el nombre Del Señor Entonces Se va a establecer Se va a establecer El anticristo Bendito sea el nombre Del Señor Se va a establecer El anticristo Entonces Te vamos a perseguir Bendito sea el nombre Del Señor Sí Entonces Se va a calegar El anticristo de la gloria Aleluya Lo va a calegar Bendito sea Jesús Tienes que ser fiel Al Padre Porque el pavó Dio su vida en la cruz Para que nosotros Tuviésemos salvación Ahorita Bendito sea el Señor Alabado sea el Señor Gloria Procíguo Quizás Tú lo ves más interesante ¿Sí? Tú lo ves más interesante Aleluya Porque tiene Jesús Mejada Tú lo ves más interesante Bendito sea el nombre Del Señor ¿Sí? Entonces ¿Por qué tienes que sujetarte A un pueblo eterno? Y no crees Escúchame Y no crees En lo que el Espíritu Santo De Dios Te está indicando A tu vida Lo que ha administrado El Espíritu Santo De Dios A tu vida Tú no le crees Tú le postuló Por entera de juicio Y comienzas a hablar Lo que el Espíritu Santo De Dios Te dice En tu corazón A tu mente Bendito sea el nombre Del Señor Por entera de juicio Por lo que le diga El hombre ¿Sí? Gloria Que ha colocado en ti Con miedo al hombre Con miedo a que se burle Con miedo a que te critique Bendito sea Jesús ¿A quién le vas a dar cuenta tú? Al hombre o a Dios ¿Ah? Bendito es el Señor ¿A quién le vas a dar cuenta? Alabado sea el nombre del Señor Hay que tener sabiduría Sabiduría de lo alto Dice Envenimiento espiritual Guianza del Espíritu Santo De Dios Para poder impartir ¿Sí? Bendito es el Señor Alabado ¿Cuántas preguntas te dice? Alabado sea el nombre del Señor El que se está conectado Con la red social ¿Cuántas preguntas dice? A ver si tú le vas a ser fiel al hombre Hoy le vas a ser fiel a Dios ¿Sí? Si le eres fiel al hombre Ya viene tu padre Aquí en la tierra Bendito es el Señor Bendito es el Señor Bendito es el Señor ¿Sí? Pero si eres fiel a Dios Ya el Dios Tiene algo para ti Ya viene en los cielos ¿Sí? Bendito es el Señor Que es lo que permanece Lo que hay aquí en la tierra Lo que diga el hombre Bendito es el Señor Gloria a Dios A ver Sería como Daniel Alabado sea el nombre del Señor Capítulo 1 Verso 8 Permiso subir La verdad Escrito Que es que actúo De comer los alimentos Que comía el Rey Para no contaminarse O si te haces O si te haces partícipe De comer en la mesa Con el Rey Y contaminarse Te pregunto Esta mañana Bendito sea el nombre del Señor Si te haces partícipe De contaminarte Con lo que está comiendo el Rey Alabado sea el nombre del Señor Daniel Bendito es el Señor O no venderías O no venderías En el estar del Señor Así como fue Nicaría el profeta Que le profetizó al Rey Acá Su derrota ¿Sí? Cuando todos los demás Le aturaban Al Rey Acá Profetizando mentiras Solo para ganar Escúchame bien Solo para ganar El agrado del Rey Bendito sea el nombre del Señor ¿Cómo que lo estoy diciendo yo? En la Biblia Revice Primera de Reyes Capítulo 22 Revice Primera de Reyes Capítulo 22 ¿Qué harías? ¿Sí? Te echaría para todo el mundo Menegú No le haces el nombre del Señor ¿Sí? Por hacer lo que el Padre Se les queda desbendicando Tengo que decírtelo así Porque al principio Va a ser así Lo que el Espíritu Santo Te indica Si tú eres fielmente Y no obediente Vas a tener que decirlo El que le tiene amor Al Padre Verdaderamente Su corazón Hace lo que el Espíritu Santo De Dios le indica Sin importar Que todo el mundo critique O se muere ¿Sí? Te rechace Bendito sea Jesús Alabado sea el nombre Entonces Oseguro con nuestro hombre Gloria sea Jesús Mira Dios Que Jehová Le encomendó Que destruyera Amalé Todo lo que tenía Sin apiadarse de él Y que hizo Saúl No destruyó Bendito sea el nombre del Señor Se trata una parte ¿Sí? Bendito sea Jesús Jehová lo desechó Mira lo importante Que es ser obediente A Dios Jehová lo desechó Por desobrecer Por hacer lo que le dio la gana Alabado sea el nombre del Señor Por hacer lo que le indicó Su carne Su capricho Lo que creía Que estaba bien Bendito sea el nombre del Señor Por eso te digo Que ganó su corazón Bendito sea Jesús ¿Sí? Si el Espíritu Santo Te marcó algo Si Dios Al través de su Santo Espíritu Bendito algo Porque tú tienes Que cambia los planes Por dejarte llevado Con los caprichos Alabado sea el nombre del Señor ¿Sí? Primero de Samuel Capítulo 15 Se va a encontrar esta historia Este pasaje bíblico ¿Sí? Esta historia bíblica En donde Saúl Es desechado Jehová lo desecha Por su obediencia Gloria Y es el nombre del Señor Ahora Continúo Te hago toda esta ofrenda Alabado sea el nombre del Señor Como ya dije Para ponerte a pensar Y a reflexionar Si realmente amas a Dios Gloria a Dios Gloria O pones en primer lugar Lo que diga el hombre Antes que a Dios Bendito sea Jesús Que importante Es obedecer a Dios Y tenerlo como prioridad ¿Sí? Tener confianza Del Espíritu Santo de Dios Y tener El don De discernimiento Espiritual De la cual nos agarra Sagrada la lectura Alabado sea el nombre del Señor Sobre los dos Son importantes Pero yo siempre Alabado sea el nombre del Señor Le he dado importancia A todo el discernimiento Y más en estos tiempos Le ha salido tanto falso Alabado sea el nombre del Señor Engañadores Alabado sea Jesús Entonces El que realmente ama a Dios No busca contaminarse ¿Sí? Si tú realmente amas a Dios Tú lo tienes Porque busca contaminarse Con la tiniebla Te lo digo de antemano ¿Sí? Alabado sea Jesús Alabado sea el nombre del Señor Y todo Lo que somete A discernimiento espiritual Tú lo haces A los espíritus Y más en estos tiempos Como ya te dije El que realmente ama a Dios Lo soporta todo ¿Sí? A causa de su santo y terrible nombre No se deja sobornar Bendito que el Señor Espíritu Santo Gracias por tu presencia En esta mañana Alabado sea el nombre del Señor ¿Sí? No se deja sobornar El que realmente ama a Dios No vende el mensaje del Señor No se deja sobornar Bendito sea Jesús Es como en un negocio Alabado sea el nombre del Señor Lo que te dice el Espíritu Santo De Dios No es un negocio Que tú puedes permitir Cambiar con el hombre Que el hombre te diga No, haz esto No, haz esto No, haz lo otro Sino esto Lo que yo digo Bendito sea el nombre del Señor No es un negocio ¿Sí? Es lo que dice el Espíritu Santo De Dios Y ya Bendito Es mi Señor Entonces El verdadero Hijo de Dios Tiene que buscar Tener Ese reunimiento espiritual No quedar No te quedes ¿Sí? Con lo que te digan ¿Sí? Las autoridades terrenales No te quedes Con lo que te digan Las autoridades terrenales Tienen que culminar La Biblia Bendito sea el nombre del Señor ¿Y saben por qué? Ya le voy a decir por aquí Porque el hombre Tiene varios niños ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor Uno El corazón El corazón El ganoso Dos Un carne Mi carne Tres El pecado Bendito sea el nombre del Señor Y cuatro El diablo Que lo valora Estos son los enemigos Que tenemos Alabamos ya Jesús Y todos Buscan desagradar A Dios Y apartarte Escucha bien Abre bien tu hoyo De esta persona mañana Y apartarte El propósito Que tiene el Padre Especial Para contigo Para el módulo ¿Sí? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí me estás entendiendo? ¿No es? Alabado sea el nombre del Señor Entonces Cuando un hijo De Dios Tiene temor De Jehová Es obediente Cuando un hijo Verdaderamente De Dios ¿Verdad? Que tiene temor Es obediente Y fiel a Jehová Gloria a su nombre del Señor No es partícipe De lo que los demás Eligen Escuchame Por capricho Y por su conveniencia Alabado sea el nombre del Señor Tienes que meter tu ojo ahí En discernimiento espiritual Si realmente Lo que te están diciendo Y te de parte Del Espíritu Santo Y no solamente De la carne y del hombre Alabado sea el nombre del Señor ¿Sí? Entonces No porque Es decir Haz un uso Porque parece Que me voy a hacer esto Y aquello Sin tener la confianza Del Espíritu Santo de Dios Entonces Ten cuidado Que decisión Pajarlo mal Si lo que te dice Una autoridad O lo que ya El Espíritu Santo De Dios Te indicó La de hace tiempo Alabado sea el nombre del Señor Tienes que someterlo A discernimiento A discernimiento espiritual Si realmente No viene de Dios Alabado sea el nombre del Señor ¿Sí? Quiero que entiendas Que Dios No formó Con propósito Te formó a ti Con propósito Me formó a mí Con propósito ¿Sí? Gloria a ser el nombre del Señor Es el Espíritu Santo Quien te va a conducir A descubrir ¿Cuál es tu propósito Tiene la tierra Es el Espíritu Santo De Dios Quien te va a conducir A descubrirlo Alabado sea el nombre del Señor En el verso 7 Hermia dice Bendito al varón Que confía en Jehová Verso 8 Será como algo Aplastado Si dije anteriormente Echará raíces Para hacer Que así Venga lo que venga Te digo que esta mañana Venga semilla Venga el día mal Si confías en Jehová Bendito sea el nombre del Señor No dejarás De dar fruto Es decir No dejarás De crecer Espiritualmente ¿Sí? Cuando tú confías En Jehová Amas a Jehová Bendito sea el nombre del Señor Todo lo que te venga Y me diga mal Si tú confías en Jehová Te pasará por encima ¿Sabes por qué? Bendito sea el nombre del Señor Porque Dios está contigo Alba o sea el nombre del Señor Tú no vas a dejar Dejar de crecer Espiritualmente Porque tú pusiste Tus ojos En Dios ¿Sí? No en el hombre Gloria sea Jesús Por más que el enemigo Escúchame bien Quiere haberte destruido Allí te darás cuenta Allí te darás cuenta Que vamos a comenzar A decir Oye Si Dios está contigo Volvías que el nombre de Jesús Dios está contigo Porque mira todo lo que Él ya ha venido Y sigue de pie Porque Dios es el que le da El crecimiento espiritual Por la obediencia Por la fidelidad Por la integridad Al Padre sacrificial Gloria Por esto es que sigue de pie Alabado sea el nombre del Señor Entonces Nunca coloque Vuelva a repetir Entera el juicio Lo que te indica El Espíritu Santo de Dios Por palabra de hombre El Espíritu Santo No se equivoca Sí El Espíritu Santo No se equivoca Pero el hombre Sí se equivoca Gloria Es el nombre del Señor Entonces Si ya eres Espíritu Santo Ya ministras tu vida Bendito sea Jesús Te designó algo Tú tienes que hacerlo ¿Sí? Hazlo Si ya eres Espíritu Santo de Dios Te ministró algo Nos sometiste El discernimiento espiritual Si viene de parte de Dios Por parte de la teniente Nosotros tenemos que tener Ese discernimiento ¿Sí? Probarlo en el Espíritu Para ver Si viene de parte de Dios Es que el Padre de las tinieblas En el diablo En el diablo En el diablo En el diablo Alabado sea el nombre del Señor Sé obediente ¿Sí? Sé obediente A la voz de Dios Cuando una persona Está guiada Por el Santo Espíritu Santo Eso se nota ¿Sí? Eso se nota ¿Sabes por qué se nota? Por sus minutos Alabado sea el nombre del Señor Como lleva su vida Si una persona Que está apartada del mundo Es una persona Que entrega de su vida a Dios Es una persona Que no está metida en chingue Que no está metida en cosas Que no son de Dios Alabado sea el nombre del Señor ¿Sí? Es porque está siendo guiada Alabado sea el nombre del Señor Está siendo guiada Porque no se importa a mí Así como Daniel Daniel se contaminó Por el enemigo del Rey Alabado sea el nombre del Señor Entonces También tengo que decirle Que de donde lo muevan A esa persona Que está guiada Por el Santo Espíritu de Dios De donde lo muevan Fluye ¿Sí? En donde lo coloquen Fluye Bendito sea Jesús Porque es el Espíritu Santo De Dios Que está con ellos Alabado sea el nombre del Señor Bendito sea el Señor Gloria Porque no está para el hombre No está por el hombre Sino que todo lo hace Por amor al Padre Esencial No lo hace Por interés No lo hace Por buscar algo Con esta tierra Que hagan al mente ¿Sí? Alabado sea el nombre del Señor Sino que lo hace Por amor al Padre Esencial Alabado sea el nombre del Señor Entonces Entonces si tú decidís Hacer Y decir Lo que designó El Espíritu Santo de Dios Así como lo hizo Jesucristo Escúchame Así como lo hizo Jesucristo Que padeció hasta morir en la cruz A causa de hacer la voluntad La santa y bendita voluntad De su Padre Hoy te digo Alabado sea el nombre del Señor Que no te importe ¿Sí? Lo que digan Alabado sea el nombre del Señor Tú tienes que agradarle a Dios Aleluya Hacer lo que el Espíritu Santo Te indica Santo Gloria Santo Es lo que tienes que hacer Alabado sea el nombre del Señor Espíritu Santo de Dios Bendito Gracias por tu presencia Alabado sea el nombre del Señor Tú tienes que hacer Lo que indica el Espíritu Santo No lo que te indica la gente No lo que le quiera la gente Por su capricho Por su deseo Engañoso Alabado sea el nombre del Señor Si tú decidiste Creerle a Dios Camina Por allí Camina por la promesa Que te indico el Padre A través de su Santo Espíritu Déjame decirte que va bien Si estás haciendo eso Va bien Alabado sea el nombre del Señor Que se afina Oye yo no hubiera sido Caso al Espíritu Santo de Dios Pero como me han venido a frente Como me han venido crítica Como me han venido problemas Y quien te dijo a ti que te camina Es un ciclo Si Que te camina en un ciclo Que no tienes que pasar Por decirlo en un proceso Si Que te digan que te uniré Que te acerquen Que te acerquen Que te acerquen el nombre del Señor Que no creen en ti Alabado sea el nombre del Señor Este camino es un ciclo Que es un ciclo Jesucristo lo que enseñó El camino Alabado sea el nombre del Señor A Jesús lo apreciaron Pero a otros no Si No es necesario que vuelva a repetir La historia de Jesús Que es de la sangre Alabado sea el nombre del Señor Entonces Déjame decirte que sí Imaginé Pero ocúpate Pero ocúpate Pero ocúpate Cuando en tu caminar Todo este ciclo Aquí Nada pasa O al crecimiento espiritual Si Nadie te creciera Pero ocúpate ¿Viste? Pero ocúpate Si Porque no Puede ser que no estés creciendo Espiritualmente Dios no te está Colocando Este Pruebas Si Porque ya conoce Lo que es mi corazón Que te dejas ir más Y te quedas encantado Pero ocúpate entonces Porque tu caminar tranquilo Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Entonces Por mucho lo que sea el camino Si Si Pero si te volviste Escúchame Si te volviste Un religioso Un hidócrata De hombres Si Y solo hace Lo que el otro te diga Escúchame Sin probar Los espíritus Tengo que decirte Que le hagan mal Que la otra Tengo hasta aquí Para decirte que también Alabado sea el nombre del Señor Si el Padre Me dice Gracias Santo Espíritu Que también Yo lo digo Porque yo ahora Que el Espíritu Santo De Dios Me diga Lo que el ministro Me diga Es lo que yo tengo Que botar En mi boca Alabado sea el nombre del Señor Gloria El Espíritu Santo El Espíritu Santo de Dios El Padre El Espíritu Santo de Espíritu Ministró a mi vida Pero las palabras Amargas En mi boca Así como Jeremia Que vino a destruir Bueno así Alabado sea el nombre del Señor Porque desde hace rato Que el nombre del Señor El Santo nombre del Señor No lo tiene como prioridad Sigo como secundario Gloria Alabado sea el nombre del Señor Desde hace rato Vamos a perdiendo a Dios Si Entonces El Señor Si nos llama Para decir la verdad Eso se hará Porque lo que el Espíritu diga Eso se hará Y no dice la alabanza Alabado sea el nombre del Señor Entonces Vas mal Si te convertiste en un religioso Si eres igual a la de obra Y estás mal Porque te está importando mal Lo que diga el hombre Y no lo que diga el padre de ti Gloria Es eso Entonces Te digo ¿Tú crees que Daniel Se preocupó Porque no tocó la comida del rey? Gloria Es el nombre del Señor ¿Si? Y a causa de obedecer a Dios ¿Tú crees que Daniel Se preocupó por eso? Alabado sea el nombre del Señor Mira lo que dijo Que no lo obligasen a contaminarse Vamos a decir Que él no lo expresó el rey No fue eso Bendito sea el rey Él no lo expresó el rey Sino Que le expresó la comida Que lo contaminaba Bendito sea el nombre del Señor Alabado su nombre en esta mañana No seas partícipe Te lo digo hoy en esta mañana De inmundicia Por miedo al hombre Gloria ¿Si? No seas partícipe De inmundicia Por miedo al hombre Alabado sea el nombre del Señor Porque te van a destituir real ¿Si? Aleluya Te lo dije anteriormente En una pregunta Que harías Si te dicen Que tienes que negar El Cristo de la gloria Y pierdes tu trabajo Te lo dijan anteriormente ¿Verdad que si? Alabado sea el nombre del Señor En esta mañana Te digo O porque te van a destituir O porque hables mal de ti Alabado sea el nombre del Señor Déjaselo todo al Señor Déjaselo todo a Dios Nosotros Con nosotros mismos Hay que tener venganzas Bendito sea el nombre del Señor Tú solamente Sigue la voz del Padre El Espíritu Santo De Dios Indicó Y déjaselo al Padre Alabado su nombre en esta mañana Ten los ojos puertos en Dios El que deja todo por Dios Escúchame Jamás será desamparado El que deja todo por Dios Jamás va a ser desamparado Ni abandonado Bendito sea Jesús Ahora El que le pude Que resalve Bendito sea el nombre del Señor Ser visto Ser la mano derecha del hombre Hasta el mayor ¿Si? Pero tengo que decir Es así Porque puso la mirada Del hombre Aleluya Porque puso la mirada El Dios El que le gusta Ser la mano derecha Del hombre ¿Si? El que hace todo así Derechita Por lo que diga el hombre Si someteo discernimiento Espíritu así Está viendo esta mano Ya dijo Ahí nos llegó Para Dios Dejito sea el nombre del Señor Se lo tengo que decir así ¿Si? Por supuesto que sea La oportunidad de Dios Bendito sea el Señor Que es misericordioso Alabamos su nombre Esta mañana La verdad que sea Misericordioso Pero el crecimiento Espiritual No es el mismo De que le está haciendo Ocaso del Espíritu Santo No es el mismo Alabamos su nombre En esta procesa mañana Entonces Donde está tu corazón Donde está tu tesoro Allí está tu corazón ¿Si? Si tu corazón está Con lo que diga el hombre Este es tu tesoro El vas a estar todo el tiempo ¿Si? Bendito sea el nombre del Señor Pero si tu corazón Si tu tesoro Está tu tesoro Este bendito sea el nombre del Señor El espiritual ¿Si? Así va a aparecer Espiritualmente Ahora vamos Si vamos a decir Mateo 6.21 Nos habla sobre él Donde está tu tesoro Allí está tu corazón Alabado sea el nombre del Señor Entonces quiero que entiendas Que con esto Que con esto Que con esto El hacer el caso Al Espíritu Santo De Dios De soltar palabras Sea de amanecación Sea de corrección Sea de indicación Sea de aliento Al cuerpo de Dios Si Si tú no estás matando a nadie Alabamos sea el nombre del Señor Tú no estás matando a nadie Aleluya Sino que estás obedeciendo A Dios Padre Alabamos su nombre En esta preciosa mañana Bendito y alabados Sea el santo nombre del Señor En esta mañana No estás matando a nadie Por decir la verdad Porque aquel movimiento Proviene de ti De tu jardín Proviene del Espíritu Santo De Dios Lo que ha ministrado Porque el Espíritu Santo De Dios Está en ti Bendito sea el nombre del Señor Gloria Tú no estás matando a nadie Tú no estás juzgando Tú me estás criticando Y estás diciendo Alabado el malo Del Espíritu Santo de Dios Y el que se muere Es el que no le guste Porque está siendo redactuido No por mí Sino por el Espíritu Santo de Dios Alabado sea el nombre del Señor Entonces Te repito Para esto Hay que tener Guianza espiritual Y discernimiento espiritual En el lugar De parte del Señor ¿Sí? Pídasele a Dios Pídale esa bendición A Dios Porque Él hará Bendito sea el nombre del Señor Pero antes Tienes que mirarte Antes Tienes que arrepentirte Antes Tienes que apartarte De la inmundicia ¿Sí? Para que el Padre Se les queda A través de su Santo Espíritu Otorgue dos ¿Sí? A la voz En nombre del Señor Otorgue la alianza De su Santo Espíritu Porque el Espíritu Santo De Dios Algo de su nombre En esta preciosa mañana El Espíritu Santo De Dios No comulga Con inmundicia Por eso Tienes que apartarte Para que tú puedas Obtener Todos los dos De la actual Lujar La sacada De tu libro Bendito mi Señor Que también Este Alguien tiene la alianza En el discernimiento Porque si no la tienes Tu carne Tu desorden No es en el corazón El diablo No es en el reventa Y sus secuaces ¿Sí? Van a querer Desenfocarte Alabamos su nombre Van a querer Desenfocarte Del propósito Que Dios ha indicado Para la vida Todo esto Van a querer Desenfocarte Bendito sea Santo nombre Del Señor Entonces Para tomar una decisión Que provenga Escúchame bien De una autoridad Terrenal Ya teniendo Oiganza Del Espíritu Santo De Dios Tienes que someterlo El discernimiento Espiritual Tú no puedes Confiar en el hombre Gloria Es en el nombre Del Señor Es una palabra De hoy La cita bíblica De hoy En el 175 Maldito el hombre Que confía en el hombre Alabamos El Santo nombre Del Señor Tienes que someterlo El discernimiento A ver si viene De parte del Padre De la luz De Dios Padre O el Padre De la ventila De las tiniegas Bendito y alabado Es en el nombre Del Señor Diente En el discernimiento Te puedes Estar confiando Solamente Porque sea Autoridad Terrenal ¿Si? Entonces La palabra Del Señor Dice Que tenemos Que someter ¿Si? A las autoridades Dice la palabra Del Señor Romanos 13 Pero hoy te digo En ningún momento Dice Colóquela Por encima De Dios ¿Si? Nos tenemos Que someter A autoridades Terrenales Pero en ningún momento Dice Colóquela por encima De Dios ¿Si? Porque Dios Es todo poderoso Si el Espíritu Sando en el que Se te indicó Lo que tienes que hacer Bendito y alabado Es el nombre del Señor ¿Por qué tienes que Intervenir En el cuerpo Sino Y la bendita Para tu vida Alabado Es el santo Nombre del Señor Entonces Las cuales Pueden fallar Dios Que también Es autoridades Pero también Pueden fallar Te voy a decir ¿Por qué? Díate Saúl Fue desechado Por desobediencia Algo Por su nombre En esta mañana Fue desechado Por desobediencia Dice a Dios Si una autoridad Escúchame aquí A ver En mi código Y mi discernimiento Espiritual Dice a Dios Que te estás Mujer en esta preciosa mañana Si una autoridad Está desechado Ya no hay revelación De parte del Señor Ya no hay misión ¿Sí? Bendito sea el nombre del Señor Ni se entera Escúchame Ni se entera Cuál es el propósito Del Dios para contigo No se va a enterar Porque el Dios No se lo va a revelar Y tú sabes Porque Dios No se lo va a revelar Porque ya fue desechado Por el Padre Porque desobedección La palabra del Señor En algún momento Fue desobediente Y Dios Cuando nosotros Somos desobedientes A su nombre Es una preciosa mañana O nada más Pero nos indica El Espíritu Santo De Dios Que te va a seguir Revenando Y te va a dar visión Y es que volver a humillarte Y salir del pecado Que has cometido De regalón Bendito sea el nombre del Señor Para que pueda Poder arrastrarle El camino Bendito sea Jesús Entonces Con el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor No va a tener revelación Misión de parte de Dios Entonces No le va a revelar Cuál es el propósito Que tiene Dios Para contigo ¿Sí? Entonces ¿Cómo van a caminar? Dime ¿Cómo van a caminar? Si los dominantes Están desechados Dime ¿Cómo van a caminar? Equivocadamente Gloria sea el nombre del Señor ¿Sí? Ven la importancia De tener Guianza espiritual De tener Este don Tan maravilloso Como es El discernimiento Del Espíritu Alabado sea el Santo Nombre del Señor Aprovecho hoy Voy a tocar un tema Bendito sea el nombre del Señor Para la gloria del Señor Porque es el Espíritu Santo De la quinta y quinta Que el Señor ¿Sí? Bendito sea Jesús Aprovecho para despejar Dudas Dudas que me han llegado De otras personas Bendito sea el nombre del Señor Que no se ve a la gloria Y que muchos de los que no han tenido No encuentran con Jesucristo Que todavía no han llegado En este caminar En el Evangelio O que muchas veces Están dentro de este caminar Pero todavía No tienen Ese discernimiento De la vida Ese discernimiento espiritual ¿Sí? Este Se pregunta ¿Es cierto Que el Espíritu Santo Y hay mucha duda Referente a eso Por eso es importante explicarlo ¿Sí? Para el pueblo que no lo entiende Bendito y alabado Señor Santo No me sé Se preguntan ¿Por qué dicen eso? De que el ungido no se nota Bendito sea el nombre del Señor Y el ungido Para que usted tiene Es el que Dios Estableció Ungió Para llevar a fuego Para liderar Para guiar Bendito sea el santo Nombre del Señor ¿Sí? Dios no aparta Dios no consabe Para dar una enseñanza Para predicar Su santa palabra ¿Sí? Para adorar Para alabar Para conducir A un pueblo Porque Dios no lo puede hacer Este Físicamente ¿Sí? No lo puede hacer físicamente Por eso tenemos Al Espíritu Santo de Dios Por eso nosotros tenemos Tengo calianza Al Espíritu Santo de Dios ¿Sí? Así como Jeremia Que desde siempre Ya Dios no había Tomado ¿Sí? Para guiar Para guiar Para ministrar Para colocar Palabras de destrucción De parte del Señor En aquellas ciudades Que salieron ¿Sí? Porque se habían contaminado Que se habían hecho vidas Bendito sea este Encuentro del Señor Es un ungido Bendito sea Dios Entonces Para explicar esto Vamos a tomar El Antiguo Testamento En Primera de Samuel Siga su Biblia Primera de Samuel El capítulo 24 Versos Seos Bendito sea Santo El Número del Señor Lo vamos a encontrar En este pasaje bíblico Que David No tocó El Número del Señor Bendito sea Santo El Número del Señor El rey Saúl El cual Recedía a David Para matarlo Porque se llegó De ser Escuche bien mejor Contra él Contra David Se llegó de cero Saúl Se llegó de cero Se buscaba para matarlo Porque ya sabía Que Dios Ya lo había escogido Bendito sea Santo El Número del Señor Porque él había sido Desechado Ya Saúl había sido desechado Y Dios había escogido a David Para reinar Después de Saúl Bendito sea Santo El Número del Señor El Señor estaba con David Dios Padre Estaba con David En todo Sin embargo Cuando David Estuvo con él Con Saúl Cuando tuvo la oportunidad De tenerlo en sus manos No lo mató Por temor a Jehová Bendito sea Santo Número del Señor Pero si se apartó Bendito sea Santo Número del Señor Dice Jehová Dijo David Jehová me guarde De hacer tal cosa Contra mi Señor No lo mató Pero si se apartó David de Saúl Quiero que usted Venga claro eso No lo mató Pero si se apartó Bendito sea Santo Número del Señor Entonces Dijo David Jehová me guarde De hacer tal cosa Contra mi Señor El Número del Señor Que yo estén Animado contra él Porque es Número del Señor De aquí se le pregunto Que el que Dios Confió Designó Para liderar Para pastorear No se puede tocar Es decir No se puede matar Porque te vendrían Por secuencias Más adelante Por eso es que dicen Tengo que explicártelo así Para que lo puedas entender Por eso es que dicen Que el Número No se toca Bendito sea Santo De aquí Hasta aquí Sé que me va a impedir Alabamos Bendito sea Santo Número del Señor Sí Ahora te digo Vamos poniendo Una palabra Bendito sea Santo Número del Señor ¿Qué harías? Si usted Fuese una oveja Bendito sea Santo Número del Señor Pero ya no alimentada Con leche materna ¿Sí? O sea Una oveja Inmadura Vamos a decirlo así Una persona inmadura Bendito sea Santo Número del Señor Es decir Ya no inmaduré Sino que ya está Delimento sólido Bendito sea Santo Número del Señor Ya el Espíritu Santo De Dios Vino sobre ti Y ya conoces El propósito de Dios Para contigo Y viene ungido Bendito sea Santo Número del Señor Escucha bien Estoy diciendo lentamente Para que puedas entender Porque las enseñanzas Míticas Tienen que ser explicadas De abajo Que la gente entienda ¿Sí? Bendito sea Santo Número del Señor Entonces Viene ungido Aquel es Pambiarte ¿Sí? El propósito Es decir Se equivoca Gloria a ese Jesús Porque ya fue desechado O porque no tomó O porque no tomó O porque no tomó Decisiones a su gusto Porque los ungidos Son equivocados Quiero que te digas esto Los ungidos son los perfectos 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 Bendito sea Santo Número del Señor El único perfecto es Dios Que voy a decir Pero en esta mañana El único perfecto es Dios ¿Qué harías? Escucha Te sujetarías A lo que Dios Ya te habló Te ministro A través de su Santo Espíritu No te oídas No te soforías Que te oídas El Espíritu Santo de Dios Porque ya tú Estás recibiendo Alimento sólido Y ya desde hace años Ya el Espíritu Santo de Dios Te marcó Lo que para ti Es para tu vida ¿Qué harías tú? ¿Sí? Si el Espíritu Santo de Dios Te ministro Ya lo que tú tienes que hacer Por dónde tienes que caminar Te sujetarías Al un niño Bendito sea el Santo Número del Señor Te sujetarías Alón Alabado sea el Santo Número del Señor Yo quiero una reflexión Te sujetarías Alón Si la del Espíritu Santo Te dejó Alón Gloria a Jesús Pondría La palabra De hombre Por encima De Dios Es allí Donde vas a necesitar Escucha El don Del discernimiento Espiritual Para que nadie Te engañe Es fácil Saber Cuando No te están Conduciendo Al propósito Sino que te están Matando Tengo que Hacerte algo así No te están Conduciendo Al propósito De Dios Sino que te están Matando Bendito sea el Santo Número del Señor Porque quizás El hundido Fue desechado Perdió visión Bendito sea el Santo Nombre del Señor Ya Dios No le revela O simplemente No le han revelado Todavía el propósito De Dios Para contigo Por eso Que es tan importante Que los hundidos Oren Si Por la cogeja Que tienen Bendito sea el Santo Nombre del Señor Para que el Señor Pueda revelar Cuál es el propósito De Dios Para con ellos Bendito sea Jesús Entonces No te están Conduciendo el propósito Sino que te están Matando Por eso Que tienes que Tener discernimiento Espiritual Entonces El propósito Que tiene Dios Para contigo Si decides Tomar Palabra de hombre Antes De lo que Te dijo Dios Prepárate Para la consecuencia Te lo digo Montamente Prepárate Para la consecuencia Por desobedecer A Jehová Y si decides La voz de Dios La voz de Dios Prepárate Para la crítica Prepárate Para la crítica Porque te van a criticar Que apuntes Todos los hiciste Caso A la autoridad Eternal Al un libro Bendito sea el Nombre del Señor Prepárate Prepárate Para el cambio Prepárate Para todos Bendito sea el Santo nombre del Señor Porque como en este caso A la voz del fiel Y tu santo de Dios Que Dios se levanta Como río Si Bendito sea el Santo nombre del Señor Entonces Pero no será para siempre Te digo hoy Esta mañana Dios está contigo Dios está con los fieles Y Dios está con los benditos Bendito sea el Santo nombre del Señor Hoy te digo Ya que es finalizado Hoy te digo Un ungido Puede ser corregido Usted preguntará Un ungido Lo que es un ungido De parte del Señor Para ayudar A autorizar Un redil Puede ser corregido Gloria a Jesús Por supuesto que sí Hoy te digo que sí Un ungido Puede ser corregido ¿Sí? Dios estableció A su sierro El profeta Para el sierro Bendito sea el Santo nombre del Señor Incluso Dios usó Hasta una honra Para hablarle Al profeta Gloria A su nombre del Señor Santo Espíritu Santo De Dios El segundo De Samuel Capítulo 12 El profeta Habla a su biblia Porque no soy yo La que está hablando Con mi cara Son las agradas Escrituras Que lo dicen ¿Sí? Porque lo que ahora Están diciendo Que lo estoy inventando En la mañana Bendito sea el Santo nombre del Señor Yo hablo con la palabra De Samuel Hablo con el Espíritu Y 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 el Espíritu El segundo De Samuel Que lo dice El profeta Natán Abonezca De parte de Dios Al Rey David Aleluya Bendito Sí Pero quien era Reina Y el ungido Del Señor Alabado Se su nombre Gloria ¿Por qué lo Corrió? ¿Por qué lo Corrió? Por el pecado Y al misterio Pogitivo El ungido El ungido Se equivoca Sí No somos perfectos El único perfecto Es Dios Padre Sí Santo Bendito Bendito Entonces Fue molestado Fue corregido Gloria Que Natán Era el profeta Que Dios había Decidado Gloria Para corregir A David Santo El ungido Del Señor Tiene que ser corregido Cuando falta Cuando le falta Al Padre No alones Sino al Padre Bendito Se el ungido Del Señor Cuando el ungido Ya lo quiere Escuchar Dios manda A su siervo A los profetas Para movitarlo Para Santo Santo Gloria Bendito Es el Señor Gloria Adoramos Señor Santo Bendito Santo Santo Adoramos Señor El profeta Natán Utilizó Ejemplo Para que Nadie Entendiera La falta El pecado Y al mentero Que había Comitido Sin darse cuenta De quien hablaba Natán Porque Natán Propega Natán Utilizó Ejemplo Si Natán Hablaba de El ungido Hablaba de David Del rey De Gloria Que hizo El ungido No fue Corregido Bendito Que dijo Santo No se molestó No se opuso El profeta Bendito Es el santo Adoramos Del señor ¿Sabes Que hizo Rey David Reconoció Que había Fallado Padre Bendito No importa Cuántos años Tenido Hoy Tenga De experiencia Con un Un Del señor Bendito Sea Jesús Santo No importa Cuántos años Vengas Con un 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 es como se trata de lo que diga Lugido chicos Gloria es como se trata de lo que diga yo de lo que diga Lugido que Dios estableció para guiar un rey indio oveja alabamos el santo nombre del Señor es como se trata de que esto es mío es como se trata de que todo es de Dios Gloria alabamos el santo nombre del Señor no se trata de lo que diga Lugido lo que diga Dios a través de su santo espíritu bendito santo el verdadero profeta escúchame el verdadero profeta de Dios suelta lo que el espíritu santo le indica si suelta lo que el espíritu santo le indica porque el verdadero profeta estaba temblando tu crees que el verdadero profeta por lo que le ha dicho el Padre que no le paga a ti no tembraba le dijo las cosas bendito bendito santo nombre del Señor alabamos el nombre de esta mañana hay algo pero tengo que decir no para batallar no para jactar porque todo es del Padre hay algo que te enseño a mi oveja y digo a mi oveja porque Dios las estableció porque yo las guiara bendito santo nombre del Señor pero no son mías son del Padre porque la palabra dice que nos enseño Diego de las ovejas si gloria a Dios ahora que el Señor llegamos de la oveja conduzcamos la tempura que le hagan pero no son tú que son del Padre bendito sea Jesús no puede presionar el sal si bendito sea el santo nombre del Señor tenemos que ir a la taja con cuidado alabamos el santo si el santo no me deja mañana hay algo que yo enseño y digo a mi oveja y es que no le den gloria a uno si yo le digo a ella que no le den gloria a uno pero no me estoy dando gloria a mi si bendito sea el santo nombre del Señor nosotros somos el cumplido del Señor pero Dios nos colocó como base como instrumento todo lo voy a hacer yo a través de su santo espíritu bendito sea el Señor entonces no le den santo no le den gloria a uno si porque lo confío lo equivocado bendito sea el santo nombre del Señor es necesario probar al Espíritu para que se entienda que el único perfecto es Dios aleluya pero que esto escucha que esto no se convierta que esto no se convierta en una rutina si y anda desagradando al Padre equivocándonos a cada rato bendito sea el santo nombre del Señor hay que tener de moda de igual no hay que estar desagradando a Dios a cada rato porque está en juego ¿sabes qué? ¿sabes qué está en juego? la vida espiritual te lo deja bendito sea el santo nombre del Señor alabanzas a su nombre entonces hay que luchar para ser santos porque ya viene Cristo ¿sí? hay que luchar para ser santo porque ya viene Cristo bendito es el Señor gloria a Dios y ya se está levantando persecución cristiana se están levantando los nuevos jóvenes mundiales bendito sea el santo nombre del Señor ya viene el anticristo ¿sí? entonces hay que luchar para ser santo bendito sea el santo nombre del Señor en esta preciosa manera ¿sí? entonces ya para terminar para la gloria del Señor le damos la gracia al Espíritu Santo de Dios por su guianza por su presencia en esta enseñanza bíblica ¿sí? porque todo lo va a ser el Espíritu Santo no hago nada ni cuenta por mi carne bendito sea el santo nombre del Señor es el que da la sabiduría para poder entender las sagradas escrituras ¿sí? aquí yo me paré un día y me puse a analizar por los estudios que el Señor me ha dado bendito sea el santo nombre del Señor no es que sea una experta en teología bendito sea el santo nombre del Señor el Espíritu Santo es el que da la sabiduría para leer las sagradas escrituras no puede ser rica porque el Espíritu Santo que Dios quiere decirme a través de las sagradas escrituras bendito sea el nombre del Señor entonces hoy te digo en esta preciosa mañana ya para terminar bendito sea el Señor la gloria sea de Jesús porque fue Él quien me tomó quien me ministró el mensaje para impartirlo por las redes sociales bendito sea el Señor yo hoy te digo para terminar lo que diga el Espíritu Santo eso se hará ¿sí? lo que diga el Espíritu Santo eso se hará es que el Señor colocó palabra madre en mi boca para soltarme a un pueblo yo lo voy a decir ¿sí? porque el Espíritu Santo se diga yo hago caso a Dios al Espíritu Santo ¿sí? lo que me revela lo que me ministra el Espíritu Santo de Dios para ustedes por las redes sociales bendito sea el Santo el Hombre del Señor para los hermanos que tengo bendito sea el Santo el Hombre del Señor ¿sí? no es con mi propia cuenta ¿sí? que yo me inventé como esto alabado sea el Santo el Hombre del Señor entonces aprende que lo que diga el Espíritu Santo eso se hará no coloque palabra del Hombre por encima de Jehová no te quede o lo que te diga la autoridad externa escudriña la Biblia busca ¿sí? tener que ser riendo guianza del Espíritu Santo de Dios en esta preciosa mañana ¿sí? entonces para la gloria del Señor terminamos esta enseñanza mítica Dios mediante en otra oportunidad ¿sí? estaremos nuevamente en este ministerio si Dios lo permite si la misericordia de Dios lo permite bendito sea el Santo el Hombre del Señor para poder impartir nuevamente una enseñanza mítica o la red social denle la gloria a Dios el aplauso a Dios y todo para Dios que Dios les bendiga y los guarden de todo acecho y de todo mal en esta preciosa mañana amén y amén